Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Niños y niñas del primero y segundo grado de primaria, padres y madres de familia, tengan ustedes muy buenas tardes. Con ustedes, la profesora Doliver, y juntos estaremos disfrutando de una nueva aventura de aprendizaje radial en el área de comunicación. ¿Recuerdan las medidas de protección del virus COVID-19? ¡Hagámoslo juntos! Mantén tu distancia. Así nos cuidaremos todos. Si sales de casa, usa tu mascarilla. Lávate las manos con agua y jabón. De manera permanente, con manos limpias, podrás tocarte los ojos, nariz y boca. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Recuerda a tus padres, limpiar con desinfectante los espacios y objetos de uso común. Queridos niños y niñas del primero y segundo grado de primaria, ¡todos listos que empezamos esta aventura de aprendizaje! El día lunes, iniciamos el desarrollo de la primera experiencia de aprendizaje del mes de agosto. ¿Recuerdan el nombre? ¡Correcto! Me siento bien cuando respetas mi espacio personal. ¿Y para qué vamos a desarrollar esta experiencia? Recordemos juntos, vamos a proponer acuerdos familiares para respetar el espacio personal y el de los demás. Así serán los guardianes que protegerán el espacio personal y de los demás. Ah, y para dar a conocer esos acuerdos, vamos a elaborar una bitácora con acuerdos de cómo cuidar nuestro espacio personal y el de los demás. ¿Quieres saber qué sesiones desarrollaremos en comunicación? Escuchen, escuchen. En el área de comunicación, vamos a desarrollar dos sesiones. Estas son, describimos nuestro espacio personal y elaboramos una bitácora de nuestro espacio personal. La sesión de hoy se denomina, describimos nuestro espacio personal. El reto será, escribir un texto que describa el espacio personal. Y para lograr este reto, haremos lo siguiente. Presten atención. Primero, escucharán un texto sobre el espacio personal. Luego, opinarán lo que les gusta o disgusta de las acciones de los demás respecto al espacio personal. Después, planificarán y escribirán un texto descriptivo sobre el espacio personal. Finalmente, revisarán el escrito. ¿Qué les parece, niños y niñas? ¿Lo podremos lograr? ¡Sí! Lograremos escribir un texto que describa mi espacio personal. Estimados niños y niñas del primero y segundo grados de primaria, El día de ayer, en la sesión de personal social, describieron sus características personales. ¿Alguien nos quiere compartir su descripción? ¡Yo! ¡Yo, maestra! Bien, Alexis. Te escuchamos. Yo soy Alexis. Soy un niño delgado. Tengo ojos negros y pequeños. Me gusta leer, danzar y jugar fútbol. Gracias, Alexis. Seguramente todos lograron describir cómo son. ¡Muy bien! El día de hoy, tenemos a una nueva compañera que se incorpora al desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Para conocerla, también nos describirá cómo es. Escuchen con atención. Hola, amiguitos. Soy Luana. Soy la nueva compañera del segundo grado. Quiero que me conozcan. Soy una niña delgada, de ojos negros, cabello largo y ondulado. Me gusta mucho cantar, bailar y jugar. Cuando juego, hay algunos amigos que les gusta abrazar mucho. Yo les digo que eso no me gusta, porque yo decido a quién abrazar. También hay momentos que necesito para mí y quiero estar sola para hablar conmigo misma de lo que siento. Ahora, conversemos sobre la descripción de Luana respondiendo estas preguntas. Recuerda que puedes pedir a un integrante de tu familia, escuchar tus respuestas. Primera pregunta. ¿Qué nos compartió Luana? ¡Susé! Levanta la mano para responder. ¡Escuchemos! Ella nos dio a conocer cómo es. Nos dijo que era una niña delgada. Tenía su cabello largo y ondulado. Y sus ojos eran negros. ¡Muy bien, Susé! Veo que levanta la mano, Danji María. ¡Escuchemos! ¡Maestra! A Luana también le gusta cantar, bailar y jugar. ¡Correcto, Danji María! Siguiente pregunta. Luana nos dice que al jugar hay algunos amigos que les gusta abrazar, pero a ella no le gusta. ¿Por qué creen que no le gusta que la abracen? ¿Por qué creen que no le gusta que la abracen? Le pedimos a Luana que responda. Luana, te escuchamos. Cuando ellos me abrazan, no me siento segura. Por eso les digo que no me gusta. Yo decido a quién abrazar. Tercera pregunta. Luana también nos dice que necesita un momento y espacio para estar sola y hablar consigo misma de lo que siente. Ustedes, ¿qué les gusta hacer cuando están solos o solas? Repito, ¿qué les gusta hacer cuando están solos o solas? Yo quiero responder, profesora. Yo también tengo necesidad de estar solo y le pido a mi mamá que me dé un tiempo. En ese momento recuerdo lo que más quiero. A veces me río solo y me siento bien. Gracias, Alexis. Aplausos a todos los niños que participaron en este diálogo. Luana nos compartió cómo es su espacio personal. Todos tenemos derecho y la responsabilidad de conocerse, cuidar nuestro cuerpo, disfrutar de lo que más nos gusta hacer, decidir con quiénes compartir nuestros gustos. También tenemos derecho de un tiempo y espacio para estar solos. Eso se llama espacio personal. Niños y niñas, para lograr el reto de la sesión de hoy, corresponde describir cada uno su espacio personal. ¡Lo haremos juntos! Para escribir, ¿qué tenemos que hacer, niños y niñas? ¿Recuerdan los tres pasos para escribir? ¡Sí! ¡Eso es! Estos son los tres pasos. Planificamos lo que queremos escribir. Escribimos lo que pensamos. Y revisamos lo que escribimos. ¡Entonces, empecemos! Los niños y niñas que necesitan apoyo para escribir las respuestas a las preguntas, pidan a un familiar tomar nota en el cuaderno. ¡Todos listos! Paso 1. Planificamos lo que queremos escribir. En este primer paso, respondemos estas preguntas. Primera pregunta, ¿qué escribiremos? Escuchen, escribiremos un texto descriptivo sobre el espacio personal. Segunda pregunta, ¿para qué vamos a escribir? Bien, para dar a conocer a toda la familia y otras personas sobre el espacio personal. Tercera pregunta, ¿qué debe tener el texto descriptivo sobre el espacio personal? Repito, ¿qué debe tener el texto descriptivo sobre el espacio personal? Escuchen con atención. Debe tener un título. Debe tener una imagen relacionada al espacio personal. Debe presentar las características del espacio personal y debe estar escrito haciendo uso de letra mayúscula de manera clara y precisa. Paso 2. Paso 2. Escribimos el texto descriptivo. Te invito a cerrar los ojitos para recordar y responder estas preguntas. Primera pregunta, ¿en el momento de estar contigo mismo, qué te gusta hacer? Repito, ¿en el momento de estar contigo mismo, qué te gusta hacer? Ahora, abre los ojitos y toma nota de tus gustos en el cuaderno. Segunda pregunta, ¿a quiénes eliges para hacer? ¿Lo que más te gusta? Repito, ¿a quiénes eliges para hacer lo que más te gusta? Bien, escribe los nombres de esas personas. Puedes utilizar las letras móviles para armar los nombres y luego escribirlas. Vamos, que yo te acompaño. Tercera pregunta, ¿cómo te sientes cuando tienes el momento y el espacio de hacer lo que más te gusta? Repito, ¿cómo te sientes cuando tienes el momento y el espacio de hacer lo que más te gusta? Ahora, ahora que ya escribiste las respuestas a las preguntas, en una siguiente hoja del cuaderno, empieza a escribir el texto completo tomando sólo las respuestas. De esta manera. Escribe el título del texto que pensaste anteriormente. Vamos, yo te acompaño. A continuación, debajo del título, dibujen el espacio personal, como lo describieron respondiendo las preguntas. Vamos, revisa tu escrito y lee el título. Bien, siguiente pregunta. ¿Presenta las características del espacio personal? Lee lo que continúa y fíjate si dice cómo es tu espacio personal. Siguiente pregunta. ¿La imagen dibujada se relaciona con el mensaje escrito? Observa el dibujo que realizaste sobre tu espacio personal y asegúrate que el escrito y el dibujo se relacionen. ¿El texto escrito es claro y preciso? ¿Lo entiendes? Si todas las respuestas fueron sí, entonces ya tienes la descripción de tu espacio personal. Y si es no, deberás mejorar tu escrito. ¿Algún niño nos quiere compartir leyendo la descripción de su espacio personal? Yo, profesora, les cuento que me gustó mucho escribir cómo es mi espacio personal. Lo hice el 7 de agosto, escuchen. Este es mi espacio personal. Este es mi espacio personal. Ahora tengo un momento para jugar, leer, bailar y dibujar. En ese espacio dejo entrar a mi mamá, mi papá, mis hermanos y algunos amigos como a Rosa, María y Luis. Ah, pero yo hago eso si ellos también lo permiten. En mi espacio personal no ingresan los desconocidos. Cuando hago todo eso, me siento a gusto porque yo lo decido. Estimados niños y niñas del primero y segundo grado de primaria, Ahora que ya escribieron un texto descriptivo, respondan a esta pregunta. ¿Qué es un texto descriptivo? A pensar. Presten atención a mi respuesta. Un texto descriptivo es un texto que presenta las características de personas, lugares, animales o plantas. Tiene un título y puede tener una imagen relacionado a las características del cual se escribe. Queridos niños y niñas, terminamos el primer borrador de la descripción del espacio personal. Al concluir este programa, vas a escribir la versión final del texto en una hoja BOM, que lo llamaremos Ficha de la descripción del espacio personal. Y debes escribir la fecha que realizaste la descripción. Esta ficha formará parte de la bitácora que estaremos elaborando en la última sesión de esta experiencia de aprendizaje. Y te recuerdo, el día lunes, estarás desarrollando una sesión interesante en el área de Ciencia y Tecnología. Mis recuerdos pueden activar mi cuerpo. ¡No te lo pierdas! Y llegó el momento de recordar el aprendizaje del día. ¿Qué aprendimos en esta sesión de aprendizaje? ¡Respuesta correcta! Aprendimos a escribir un texto descriptivo del espacio personal. ¿Para qué nos servirá este aprendizaje? Escuchen, este aprendizaje nos puede servir para dar a conocer a los demás cómo es el espacio personal. También nos sirve para describir lugares, personas, cosas, animales o plantas. Niños y niñas del primero y segundo grado de primaria. Estamos llegando a la parte final del programa. Y es el momento de orientar el desarrollo de las actividades complementarias. Presten atención para tomar nota en el cuaderno. Todos los niños y niñas del primer grado pidan el apoyo de la familia para que escriban en una tira de papel el título de la descripción del espacio personal. Escribir con letra mayúscula. Luego, haciendo uso de las letras móviles, arman el título. Después, escriben en el cuaderno observando lo armado. Finalmente, lo leen. Puedes formar otras palabras con las letras que tiene el título de tu descripción. Haciendo uso del cuaderno de autoaprendizaje de comunicación, los niños y niñas del primer grado desarrollan en la unidad 7 la actividad 1. Conocemos el cuidado de los recursos naturales en una comunidad de la sierra. Páginas 205 al 208. Estimados padres y madres de familia. Nuestro agradecimiento por continuar acompañando a sus hijos e hijas en el desarrollo de las actividades de aprendizaje de la radio, así como en apoyar en el desarrollo de las actividades complementarias. Queridos docentes, les invito a continuar motivando a los estudiantes, padres y madres de familia a escuchar participar de las actividades de aprendizaje radial. Recuerden que hacer el seguimiento y retroalimentación del proceso desarrollado en la sesión asegura los aprendizajes de tus estudiantes. Niños y niñas, padres y madres de familia, nos despedimos hasta el próximo viernes para continuar disfrutando de otra aventura de aprendizaje del área de comunicación. En este programa radial de Aprendo en Casa. Hasta la próxima. Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Aprendo en Casa.